¿Qué es el farmacéutico? ¿Qué es el farmacéutico en la industria? ¿Y qué salidas tenemos en este sector? Normalmente cuando hablamos de industria y farmacia todo el mundo la asocia a lo que es industria farmacéutica, medicamento de uso humano. Pero tenemos muchos compañeros trabajando en la parte de medicamento de uso veterinario, se está ampliando muchísimo el campo del producto sanitario, industria cosmética, toda la parte de complementos alimentarios, la industria alimentaria pura, plantas medicinales. Como el farmacéutico lo han explicado, hay dos especialistas, pero el farmacéutico tiene un papel muy importante y homeopatía. O sea, realmente en toda la industria, no solo farmacéutica sino la fin o biosanitaria, hay un campo en el que el farmacéutico puede ejercer su profesión. Pero no solamente en la industria sino en los terceros, en los afines, en todo aquello que necesita la cadena de medicamento para que llegue al paciente. Hay farmacéuticos trabajando en los mayoristas, en los distribuidores, por descontado en todas las consultorías, a nivel de administración, que no decir de las universidades y de los futuros centros de investigación. Aquí tienen lo que sería la cadena del medicamento, no vamos a entrar en ellas, pero únicamente lo que queríamos era resaltar el hecho que en cualquier parte de la cadena del medicamento, el farmacéutico puede desarrollar y tiene un papel. Hay puestos muy claros, como es a nivel de investigación, tanto galénico como lo que es la parte más de innovador, de molécula. La parte de fabricación, la parte de regulatorio, la parte más de logística, de almacenes y, como hemos dicho, la parte de distribución. Tenemos muy claro garantía de calidad, control de calidad, pero también últimamente está saliendo mucho una figura en los departamentos de ingeniería. Ingeniería, por descontado, somos ingenieros, no somos nosotros farmacéuticos. Pero toda la parte de ingeniería necesita el enfocar su trabajo bajo lo que llamamos las normas de correcta fabricación. Y ahí el experto realmente es el farmacéutico. Y se juega formando un tan de muy bueno con ingeniero y farmacéutico y es el que van llevando todo lo que son las cualificaciones a nivel de planta o construcciones de nuevas plantas. Incluso en las consultorías hay farmacéuticos dedicados a esta parte. Por descontado, sigue el papel del director técnico en todos los laboratorios y toda la parte de vigilancia del mercado, tanto farmacovigilancia como cosmetovigilancia. ¿Qué es AEFI? ¿Y qué podemos hacer desde AEFI por nosotros, por el farmacéutico? AEFI es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1976 un grupo de compañeros de farmacéuticos, creo que fue en Sevilla, en un encuentro. Vieron que se tenían que agrupar y tenían que empezar a luchar juntos porque realmente hacía falta reconocer el papel del farmacéutico, en este caso en la industria. Se creó únicamente como industria farmacéutica y todos los asociados eran farmacéuticos y posteriormente se abrió a otras formaciones, hay biólogos, hay un químico, pero fundamentalmente más del 90% seguimos siendo farmacéuticos en la asociación. Somos más de 2.000 socios, 2.150, por ahí estamos, y como asociación profesional que es AEFI lo que se hace es promover el desarrollo tanto técnico, científico, de la profesión, siempre bajo las estrictas normas de nuestra ética, pues estamos en una profesión sanitaria. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, antes de la organización, le hemos firmado dos acuerdos, tanto a nivel nacional como internacional, con diferentes asociaciones, que lo que hacemos es complementarnos, o sea, hacemos jornadas, cursos, de forma que aquellos temas que detectamos que el farmacéutico que está trabajando, cuando la industria lo necesita, en ese momento lo damos a conocer con los mejores expertos y para ello tenemos diferentes acuerdos con asociaciones, también a nivel internacional trabajamos mucho, nos llegan documentos, nos llegan muchos reglamentos en los que podemos opinar, es algo muy importante y que el socio tiene acceso a ello. Y a nivel de estructura, el órgano de gobierno, como es normal, es una asamblea general formada por todos los socios, hay una junta de gobierno, ahí tenéis un poco la composición, y debido a que el sector industrial está centralizado en dos grandes focos, Barcelona-Madrid, la asociación se divide en dos secciones, ¿de acuerdo? En la sección catalana, que tiene una sede en Barcelona, y la sección centro, que tiene sede aquí en Madrid, debido a que los laboratorios están centralizados aquí, pero tenemos asociados en toda España, sin ningún problema. Cada sección tiene una serie de vocalías, aquí tenéis las vocalías, las vocalías se dividen en grupos de trabajo, y lo que se hace es, los socios son los que proponen qué tema interesa en ese momento a la persona a los que estamos trabajando en la industria, y se monta un grupo de trabajo y empiezan a trabajar sobre esos temas. Por ejemplo, en registros, pues hay grupos de trabajo relacionados con la publicidad, registro y con reconocimiento mutuo, variaciones, para la comisión de veterinaria, veis que la parte de garantía de calidad, pues es más de las guidelines, toda la parte de normativa, luego está la parte de control de calidad, o sea, temas en los cuales estamos trabajando hoy en día en la industria, es nuestro día a día, ¿de acuerdo? Pueden participar todos los socios, o sea, en las vocalías, en los grupos de trabajo, es exclusivamente para socios, lo que damos de formación no, pero aquí sí que hay que ser socio, y hay algunas vocalías que son iguales, tanto en la sección catalana como en la sección centro, y lo que hacen es trabajar conjuntamente. Muchos de los cursos que se organizan en Madrid o se repiten en Barcelona o al revés, vamos trabajando en colaboración las dos secciones. Aquí tenéis las del centro, veis que vuelven a salir registros, calidad, cosméticos, o sea, son los departamentos que hay en la industria y ahí salen los temas de nuestro día a día. Como asociación de profesionales, fundamentalmente lo que se ofrece es formación muy especializada de los temas, información del día a día a día, en nuestra web se va publicando toda la reglamentación que necesitamos para trabajar, todos los logradores va saliendo ahí. Además es un punto de encuentro de los profesionales que estamos en la industria, 2.150, pues bueno, si alguien quiere trabajar en la industria, ahí nos va a encontrar. Hay una bolsa de trabajo a través de la web, que funciona muy bien, y de vez en cuando también nos gusta hacer algo que no sea tan técnico y organizamos alguna que otra actividad lúdica. Tenemos un simposio anual, se van alternando Barcelona-Madrid, este año toca en Barcelona, es el 23 y 24 de mayo al que están visitados, y al año organizamos entre unos 40 y 50 cursos en total, ¿de acuerdo? Están partidos entre Barcelona-Madrid, y realmente compensan por los que somos inaimo de lucro, no hay ningún problema aquí. Cualquier socio puede participar, cualquier socio, aunque no esté en una vocalía, puede ponerse en contacto con nosotros y decir, es que a mí me interesa este tema, tengo problemas con esto, y organizamos rápidamente, o le informamos, o le ayudamos. Damos mucho soporte al socio desde las vocalías. Tenemos una página web en la que podéis entrar y podéis ver todos los eventos, toda la legislación que se va colgando ahí, la bolsa de trabajo, hay una revista, estamos en cambio, pero tenemos una revista de industria farmacéutica que seguro que la conocéis, ahí hay una parte que es la circular de AEFI, donde vamos recogiendo todo lo que hacemos durante todos los diferentes meses, y cada sección tiene su boletín, que lo cuelga también, a través de la web. Prácticamente ya trabajamos todo a través de la web. En la bolsa de trabajo, lo que hacemos en los departamentos de los laboratorios de recursos humanos, nos dan las ofertas de trabajo, las colgamos en la web, lo único que AEFI hace es, mira que realmente sea un socio de AEFI, si no es socio de AEFI no puede entrar, y a partir de ahí ya es el departamento, es el laboratorio el que se pone en contacto con el socio, nosotros no hacemos nada, o sea, es, únicamente hacemos de bueno. Y, como conclusiones, pues hemos, creemos que tres, las son las más importantes. Creo que es muy importante que desde la universidad realmente se oriente al futuro del farmacéutico, sobre las diferentes necesarias profesionales, en concreto la industria, que se acerque, que nos acerquemos nosotros mutuamente. Realmente el farmacéutico tiene un papel muy importante, es fundamental en la industria farmacéutica y en AFIN, o sea, en cualquier tipo de industria, porque lo que estamos haciendo es poniendo en el mercado una serie de productos que jugamos con la salud de los pacientes, por lo tanto tenemos que asegurar que sean seguros, eficaces, estables, todo eso que nos enseñan. Y desde aquí lo que hacemos es dar mucho soporte, o sea, ayudamos al farmacéutico que quiere trabajar en la industria, o que ya está trabajando en la industria, e intentamos entre todos, compañeros, entre todos, pues ayudarnos, estamos en una situación difícil, el entorno no es el mejor, no es la mejor época, pero realmente entre todos, pues nos vamos ayudando y el sector está tirando para adelante. Y bueno, a los que estáis aquí a punto de acabar o animados, a que entréis en industrias, que es un campo muy bonito, y realmente hay sitio para trabajar, no está tan mal, no está tan mal. Gracias.